hola lectores qué tal bienvenidos otra vez a este canal música y palabras y como siempre bueno bienvenidos también por cierto al mes de diciembre que ya se nos acaba 2022 y como siempre digo pues aquí estoy para ofreceros otra lectura relacionada con el tema musical una novela en este caso de susan elisabeth phillips cuando colisionan las estrellas este es el libro bueno os dejo una ficha al final al final de este vídeo vale con la ficha técnica de esta novela bueno se trata de una novela romántica susan elisabeth phillips es una escritora estadounidense de novela romántica este libro a mí me lo ofrecieron en la en la caseta de la editorial versátil romántica en madrid en junio de este de este año pasado cuando estuve allí en la feria del libro y bueno la verdad es que no lo compré porque me lo aconsejaron pero no tenía muchas esperanzas pensé que quizás al ser una novela romántica pues se iba a centrar sobre todo pues eso en la historia de amor de los protagonistas como suele ocurrir en este tipo de novelas y que iba a hablar muy poco de música y bueno no es así no es así lo digo por si sois amantes de este género y también os gusta la música os cuento el argumento se trata de un dos personajes muy famosos un jugador de fútbol americano y una cantante de ópera que son contratados por una firma de relojes para recorrer diversas ciudades de los eeuu para promocionar pues esto es una marca una marca de relojes creo que son relojes o joyas que no son relojes sobre todo vale entonces bueno pues ellos al principio tienen una gran desconfianza el uno hacia el otro porque provienen de mundos muy diferentes pero poco a poco bueno pues se van entendiendo y se van comprendiendo y es bueno pues es una historia de amor vale el desarrollo de la novela es el típico de de todo de este tipo de género es decir es un bueno es una pareja que se conoce que al principio no se caen bien y luego sí vale y como podemos suponer también como en casi todas las novelas o muchas novelas de las que yo leí de este de este tipo de género bueno pues el final es como es vale y tampoco voy a hacer ningún spoiler ni digo nada raro por lo que se refiere a la música bueno pues sí sí que hay muchas referencias se nota que la autora o está muy bien documentada o es una persona muy culta en lo que se refiere a la música y sabe dosificar los aspectos musicales que introduce en la novela no entonces bueno pues sí 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 ya digo que quizás soy un poco injusta al haber pensado que no iba a tener un valor musical esta novela y bueno pues sí que lo tiene no sé por ejemplo en la página 53 dice ella yo soy soprano las sopranos normalmente no pedimos perdón dice ella que tiene mucho carácter como él en los dos tienen mucho carácter en la página 69 bueno las alusiones a los papeles de ópera sobre todo para las mechos son constantes yo creo que aparece casi todo el repertorio de obras de ópera donde aparece una mecho que tenga un papel protagonista y destacado en donde se repasa muchísimo hay muchísimas óperas pues yo que sé carmen por ejemplo y alguna más donde que aparecen recurrentemente en la novela no pero en la página 69 hace un repaso de las de los papeles para mecho en los que la mujer hace el papel de un hombre o sea se disfraza de hombres muy interesante también hay alusiones a otro tipo de música por ejemplo en la página a partir de la página 270 van a cuando están en nueva orleans promocionando el reloj porque ya digo que van recorriendo diversas ciudades del país bueno pues se recalan en un club de jazz y él lo describe y cómo cantan y cómo interpretan y cómo es o sea no se centra sólo en la ópera sino que habla también de otros géneros aunque fundamentalmente se centra en la ópera no y bueno pues muchas muchas alusiones muy interesantes muy curiosas dice en la página 91 por ejemplo olivia olivia es nuestra protagonista dice había perdido la cuenta de las veces que la habían apuñalado en carmen o había muerto aplastada como dalila hendido y eneas fallecía por el peso de la pena que acarreaba y en el trovador a duras penas escapaba de las feroces llamas de una pira por no hablar de las incontables personas a las que había matado ella y en la página siguiente en la página 92 bueno ya veis que está lleno de alusiones al mundo de la música y de la ópera vale en la página 92 dice seamos claros es imposible cantar el grito de guerra de brunilda si eres una sílfide bueno y bueno luego también se mezclan algunos problemas personales que ella tiene en relación con su vida profesional problemas personales que le están afectando en su vida profesional y que él le ayuda a superar y en parte de ahí viene también la historia de amor así que pues nada lectores si os gusta este este género y bueno pues lo que yo digo os parece interesante para leer el libro pues ya sabéis cuando colisionan las estrellas de susan elisabeth phillips y yo os espero ya el año que viene es creo pues para hablaros de otra novela relacionada con el mundo musical hasta luego lectores chao chau